Exigimos que la alcaldesa se tome la delicadeza de darnos la atención personalizada, puesto que es una problemática que involucra a más de mil familias directamente, a lo cual hacemos alusión a que el señor secretario César Jauregui, a su incompetencia para no haberle dado solución a ninguna de las problemáticas a lo largo de cuatro meses desde que inició el siniestro en el mercado. Esa es la primordial petición, la personalización de la alcaldesa a la problemática.